Los costarricenses las usan para informarse e interactuar frecuentemente. Es por esta razón que la propaganda electoral toma fuerza en las redes sociales y se aleja de las pautas en los medios tradicionales. Este fenómeno y su posible influencia en la decisión de voto se analizó en el conversatorio Derecho a la Comunicación, Propaganda y Uso de las Redes Sociales, organizado por el Centro de Investigación y Estudios de las Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Esta campaña tal vez con respecto a las anteriores si tienen una particularidad y es que ha habido un aumento significativo de las personas que ingresan y utilizan las redes sociales sobre todo en el gran área metropolitana, entonces las redes si estarían como jugando un papel importante en el sentido de que serían medios como para transmitir o difundir mensajes de una manera más fácil y es un medio además bastante accesible para los partidos políticos que no tienen financiamiento. La ausencia de bonos que financian la publicidad en las campañas, el bajo costo, la accesibilidad y la intención de llegar a los electores jóvenes motivan a los candidatos presidenciales a divulgar sus propuestas en estos medios. Sin embargo, también estamos expuestos a la opinión pública y a intervenir con mayor frecuencia debido a la dinámica inmediata de estos espacios. Hay una sobreexposición, las 24 horas, que hace que tengas que estar generando noticias, tengas que estar generando historias, el relato político, el tiempo, el relato político se rompe. Siete de cada diez costarricenses tienen acceso a internet en el gran área metropolitana. ¿Tienen las redes sociales alguna influencia en su decisión de voto en esta campaña política? Bueno, yo creo que sí se toma mucho en cuenta la opinión de los usuarios de Facebook, pero siento que tampoco debería ser lo más importante. Nos ayuda a informarnos más sobre las personas que están pretendiendo llegar al poder. Eso me parece que en la red social no está para ser criminal a otra persona, simplemente a ver qué pueden, qué situación pueden hacer para que este pueblo pueda seguir adelante. Se manda información equivocada y solo lo que la gente quiere oír, no se dice todo abierto. Usted sabe que la gente es muy influenciable en todo lo que ve y lo que escucha y les va haciendo cabeza en todo eso. Sin duda, las redes sociales jugarán un papel importante en la decisión de voto, pero es recomendable que usted también se informe por otros medios antes de decidir por quién votar.